¿Le recomiendan a las víctimas que recurran? Oiga, ¿el suministerio, señora ministra, por qué no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se le financien? ¿Eh? Recurran ustedes, hombre. Ya está bien. Y encima querían que esperaran. Y encima ayer amenazando con diciendo que va a haber una oleada de nuevos recursos y de nuevas encarcelaciones. Gracias a esta modificación. Termino ya, señora ministra. Señora presidenta, de la derecha antifeminista, ni el Partido Socialista, ni el PNV, ni esta diputada, somos derecha antifeminista. No tienen vergüenza. Ya han hecho daño a las mujeres y a los niños de este país. Corrijan y pidan perdón. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Abramas. Gracias, señora presidenta.